¡Muchachos! ¿Ya están listos para excitarse? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muchos invitados, ¿no? Muchísimos y muchos niños. Oye, pero venga, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder tener unos brazos fuertes como todas esas niñas de las Olimpiadas? Bueno, hay que tener en cuenta que hay que hacer movimientos como los de los deportes y sobre todo para los niños y para mis muñecos hermosos que pueden hacer movimientos con pesitas livianitas como vamos a hacer con los niños para empezar a fortalecer. Eso también hace que haya un buen crecimiento no peso, por supuesto, no es un peso importante. Especialmente si tú te rompes una pierna y no puedes pararte, ¿verdad que sí? Y también, por ejemplo, Elmo y también Lolita no tienen peso porque están muy chiquitos entonces no necesitan peso. Entonces vamos a empezar para que trabajemos coordinación. Vamos, muchachos, vamos a hacerlo. A subir un bracito. Uno nada más. Uno. El izquierdo. Los dos. Suavecitos. Los dos. Entonces trabajamos coordinación también. El derecho, el izquierdo y ahora los dos. Vamos, Andrés, acuérdate. Otra vez, derecho, izquierdo y los dos. Muy bien. Ok, ahora vamos a ponerle un poquito más de movimiento y vamos a subir y subimos. Ok. Miren esto, niños, qué divertido. Vamos, nos levantamos y subimos los brazos. Muy bien. Muy bien. Ustedes allá atrás lo están haciendo muy bien, ¿verdad, muchachos? Vamos, Rosita. Subimos los brazos. El Cookie Monster lo estoy viendo haciendo mucha fuerza. Muy bien. Vamos, Cookie Monster, que hay que quemar todas esas galletitas. Ahora vamos a hacerlo con un saltito y... Eso, venga, un saltito. Arriba y... ¡Muy bien! Arriba, vamos. Eso es. Vamos, Lolita. Bien, ok, vamos a hacer el último. El último. Y ahora, todos conocemos a Michael Phelps. Por supuesto. Un nadador así de esos de... Con la espalda más grande del mundo. Ok, entonces vamos a nadar. Vamos. A ver si lo hacen. Sí, bien, 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 bien. El monstruo como de galletas tenía hambre, yo lo que vi tenía ganas de galletas. Bueno, ahí lo tienen, la Claudia Molina, siempre muy divertido. Claro que sí. Muy bien. ¡Gracias!